Así que tú ya estás en enfermería. Bruno, ¿qué haces aquí? Regresé a la ciudad. Déjame, déjame en paz. No me vayas a hacer daño porque grito. Tú eres mía, eres mi mujer. Así te vale que regreses conmigo, ¿eh? Porque si no te juro, te mato al paramédico ese. Te lo juro, regresas conmigo. Ilse, ¿dónde estás? En el departamento de Bruno. ¿Y qué haces en el departamento de Bruno? Me regresé a vivir con él. ¿Cómo que te regresaste a vivir con él? Después de lo que te hizo, casi te mata a golpes. Déjame hablar con ella, por favor. Ilse, mi amor, ¿por qué te regresaste a vivir con él? ¿Por qué? Domingo, te voy a pedir que no me busques nunca más. ¿Qué pasa? A golpes vas a prenderte, ¡ella es mía! ¡No! Estás detenido por secuestro, violencia familiar e intento de homicidio.